De Toñito y vamos a darle un aplauso bien fuerte para que pase con nosotros. ¿Dónde está nuestro amigo Toñito? ¡Órale! ¡Ay, está muy rica, papá! ¡Wow! La agarramos en los brazos de Morfeo. Ahorita estoy viendo que ya les pusieron sus actividades para que no escuchen majaderías acá de este ladito. Voy a, voy a, lo que sea para adultos, lo vamos a tratar entre líneas. Si acaso no la entiende, le pregunta a alguno de los niños de qué se está tratando el show. ¿Qué crees que creen 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 Papasito, fíjate papá, fíjate papá, mira allá Ven, córrele papi, córrele papito Gracias Gracias Vente y saca Con padres ahí Bonita Isabela Mami, acércate ahorita para la última Cueñito Háganle guatillo Acá por favor Cabello, ¿todo bien? ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Señor, en el nombre de Jesús Oramos, Padre, por la vida de Antonio En el nombre de Jesús Amén y Amén ¡Gracias! 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 Bienvenidos a este capítulo de Keeping Up con los de Nigris Es la presentación de Toñito También el festejo de su primer año Porque pues como se empalmó todo No le hicimos piñata por separado Así que son nuestros invitados especiales A través del canal de YouTube Para que puedan vivir un poquito de todo lo que está pasando acá Y que lo disfruten junto con nosotros Muchísimas gracias por acompañarnos Vengan a disfrutar con nosotros también De este festejo para Toñito Bueno, estoy muy emocionado Estoy muy contento de estar aquí En el primer aniversario Y el bautizo de Toñito Con nuestros compadres Paco Sin Fuegos, Lucía Todd Y pues aquí pueden ver un poquito de las cosas que preparó Marcela Y aquí está la foto de El menor de los de Nigris Antonio de Nigris es como Un homenaje para mi hermano En su honor este le pusimos el nombre Y pues estoy muy contento Van a ver ahorita que se van a divertir Va a venir Zagar Que nunca ha ido a su programa Y esté enojado conmigo Pero va a venir Zagar Al bautizo de Toñito Y pues ahorita van a ver a las personalidades Que van a andar por acá Va también a estar un comediante para niños Y pues se van a divertir Saludos a todos Buena vibra Y no se pierdan nada De el primer año de Toñito Y su bautizo Esto es Keeping Up for Los de Nigris Adiós ¡Gracias! 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 Un aplauso de bienvenida para el comediante de esta tarde Buen provecho Tratar entre líneas Si acaso no la entiende Le pregunta a alguno de los niños De qué se está tratando el show Pero de verdad De verdad Tenemos que aceptar Que somos de otra generación Este Pero fíjate De qué manera te entras Te digo que nos estamos Creando diferente Para viajar Por ejemplo Hace poquito iba para un viaje Manejando yo Mi señora casi dormida Uno de mis hijos de atrás Chiqui chiqui Ya quiero llegar Estoy bien aburrido Ya ves que se aburren Con todos los chamacos ahora Tienen Nintendos para viajar Van jugando Nintendo En su Saipa Les pones películas Se aburren Aburrido uno Señores ¿Se acuerdan cuando salías Por tierra? Que lo primero Te decía tu mamá Y no hables nada No hables nada Porque distancia a chofer Luego nos volteamos Y nos matamos todos Por tu culpa Eso es lo que quieres Matar a tu familia Y tú de seis años No, no quiero matar a nadie Pues quédense los cinco entonces También penejos Para cruzar calles No saben cruzar calles Compáñanos Uno sí Porque te mandaban a la tienda Te decía tu mamá Hijo Pon mucha atención Porque vas a ir a la tienda Litro de leche Litro de huevo Un kilo de huevo Este Y lo que quieras Pa' ti ¿Entiendes? Y donde no me lo traigas Tendrá un chingadazo Porque así era No porque indicaban A las abuelas Pero así Así nos crearon Sin mala intención Pero yo fui creado Todavía con eso Que te daban chingadas Que te pegaban en sílabas Nunca más Vuelvas a hacer Una ronda Y luego ¿Cómo quedamos? Con diez Volvídense a ver Así que la luz De tantos chingados Que quedaban Mucho más en el velorio Que no conocíamos Todos Alérgico al antes El viejo De esos señores de antes Que decías ¿Cómo lo aguantaban Las señoras A los señores de antes? Si nosotros Les hiciéramos No la mitad Un diez por ciento De los que le hicieron Los de la otra generación Señora Ya no hubiera matrimonios En la actualidad Mi papá Era de esos clásicos Norteños De las películas De Ay Viviana Vivianita Le echaste cuenta Le servía de comer A mi mamá Y si le faltaba algo No era para pedírselo Hacía como ruidos Nomás Se asomaba mi mamá Lasalle Mata lasalle Se asustaba Le decía Pues mándelo a la chingada No eran sus ojos Eran sus ojos Susto en el velorio Juan Juan Porque hubo Fiesta No fiesta No Misa de cuerpo presente El padre Juan Fue amigo mío Me hizo el favor Nos acabamos de enterar De los dos medios hermanos Y ahí estaba el padre Aquí tenemos a este señor Siempre trabajador Cariñoso Fiel Mi mamá La homenaje Le dijo Asómate a mí A ver si es tu papá El que tiene ahí De la cauda Porque no le va a estar llorando Otro cabrón Yo aquí oye Oye Y luego nos acercamos Para agarrar El atagudo Allá se estila Para lado de San Nicolás No sé para acá Pasan pero Como es el pedo Pero pasanico De forma Oye Apenas me iba a agarrarlo Y no te que el vidrio Se empañó Y no sé Se empañó A mis carnales Vengan para acá Y a los otros Todos también Ustedes dos también Vengan Dije Miren El vidrio Se empañó Y ahí fue donde Me dijo mi hermano Dile tú a mi mamá Mamá Miren el gatón De mi papá Se asomó O recién Ay Tan pechocho Mi viejo Como que no le hace Falta nada Porque no le hace Ah Que chingos Ya está envuelto Le dije No Mira el vidrio Se empañó Y sí Se empañó Y ahí fue donde Le dije Se me hace Que mi papá Está vivo Mira mamá Chaparrita Le voy a decir A los ocho cabrones Aquí presentes Ellos dos Con todo respeto También El cabrón Que abre este ataúd El que lo abra Lo va a atender También Y va a darle La tapa Y que normalmente Ser figuraciones Mías también No me va a chingar Fanático Yo de Juancho En X Tengo que admitirlo Públicamente Compá Yo soy tu fan Y como los hijos Normalmente Los que son infuces Como mi compadre Todo lo que hacen Te lo haces tú Si ven el botox Te traigo ya Mi compadre voto Yo voto El pelo Mira 25 mil Grades De ese bebé Y yo Ocho Ok Se enamoró De una muchacha Muy guapa Tres hijos Y yo Me enamoré Tres hijos Esto espero Que no sepa mi esposa Porque me va a meter En un pedo Bruto Ando 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 Y con una Vigita Ya también ¿Qué tiene compadre? Eso fue gracias A que antes de la pandemia Me contrató La señora 95 años En un jardín En un jardín De las calles De San Pedro De las casas En grandísima Puso 10 mesas Para 10 cada mesa Se le llenaron Dos mesitas Porque lamentablemente Sus otras amigas Pues ya habían Perdió su vida Pero como ella Se le iba a la onda Y mi amigo Hacía muertas Y la eché Un desmadre La señora Le hice cho Ya que me iba Bien amable Vengo José Luis Quédate Echate una cerveza Y yo De ese Nicolás Le dije Es gratis Y me quedo Echando chelo Y viendo música Mi madre Era la más jovencita De sus amigas Claro Mi maestro Poncho 87 Tenía No Señores Solteros Se lo recomiendo Otro perro Nunca se ha hecho Una amiguita No Haz de cuenta Que como que Es ya su último Echan un chingo De gana Se quitó la placa Ese día Y la señora La relación Duró muy poco Lamentablemente Porque Pues ella también Ya Donde te encuentras Ahorita Hay que reconquistar A tu mujer Si tú dices ¿A qué estoy en este planeta? ¿A qué vine? A reconquistar A tu vieja Algún poema Alguna flor Este Alguna canción Ahí está George Sebastián Si quieres Reconquistar a tu mujer Te dejo Una canción De George Sebastián Eso y más Te la recomiendo Le dice el hombre A la mujer Hoy lo que le dice Compare Soy tuyo Y por tu sonrisa Te regalo lo más Hermoso que tengo En mi vida Que es mi libertad Y no nomás eso Soy tu esclavo Y soy tu esclavo Porque así Lo quiero yo Un día Dile eso A tu vieja Sin reírte Para que No No Te va a conquistar Mi papá Ahorita te lo presumí Son de esos viejos días Se despertaba Después de echarse unos tragos Y nomás se oía Que le decía a mi mamá ¿Hiciste lo de almorzar? Nada Que buenos días Que como amaneciste ¿Hiciste lo de almorzar? Un día que te eches Unas copitas Acuérdate de mí Date una calabita Con tu mujer Pero así Hiciste lo de almorzar Para que lo oigas Un día Andabas anoche Hijo de tu chica Donde andabas anoche Vaya que le de te tragar Lo que andabas anoche Así me dijo Así me dijo un día Un día que le de te tragar Dije Está cerrado ahorita O sea Muchacha se desvela Mi madre Mi papá Pero de antes Hiciste lo de almorzar Mi mamá Ustedes saben Los que son de mi camarada Tu mamá Pues si no Es el más joven De tu abuela Le hacían como Que estaban enojadas Pero lo seguían Consintiendo al señor Como te noté Que llegaste indispuesto anoche Te compré menudo En la mañana Lo dejé que se enfriara Adrede Para quitarle la grasa De arriba Ya lo volví a calentar Para que no te caiga pisado Y si no quieres Te tengo barbacón Esa la puse yo Cuando no llegaba Hasta ahí preocupada Se me ocurrió Ay no me voy a probar Barbacón Para no te despierte Ya tengo salsa roja Y verde Porque ves que es roja Y ves el verde Uno ya ni sabe contigo Y si no quieres Te tengo machacado Para hacértelo con huevo Ese va con frijol refrito Tortilla de harina Cuando las esté cociendo La que no simple La voy a tirar A la chingada La que no simple Todo va acompañado De tres cervezas Que te tengo Delando a la enriqueada Ah que chingada Oye otro fuerte aplauso Para los papás Y para los padrinos De esta tarde Felicidades otra vez ¿Por qué la foto Se llama así? ¿Por qué se llama así? Porque tiene un cuar ¡Ese es el aplauso! ¿Alguien más? No Yo fui con los 45 Y ya chingamos Los opuros de estos Tengo vales Tengo Me deja su Su tarjeta Para los vales Para que haga el choque Hacemos la ola Con esta mesa Que se ve la mesa Más desmadrosa De la tarde Vamos a hacer Un, dos, tres Levantamos la mano Se liga la ola Con estas mesas Y se va hasta el fuego Para que se vea La gente de una ola Cuando les toque levantar Su mano Es un grito Si no se despiló Señora Hasta la mitad Lo brazo Porque si no va a parecer Que trae chamarrata Maulipeca Vamos a ver Cómo sale Allá al fondo Sí, viejo Cómo está el pedo Más o menos Si no No se preocupen Por inercia Le van a hacer Con grito Un, dos, tres Ahora Déjame les explico Porque no supieron Cómo está el pedo Que va a ser Oiga El carro El carro final Ahora sí lo hace El nombre Mujeres Busca amor Está demasiado Largo Y se cae La canción Y yo le hago Como que ya me voy Puro pedo Me faltan Como 20 minutos todavía Pero para que se den ambiente Porque aquí hay una Una fiesta Aquí en el salón De al lado Oiga Aquí me entran Me dijeron ¿Qué vamos a sacar? ¿No has ocupado? Y yo no Voy con porcho Eso Pum, pum Aquí en el salón Volve a ver business Como paro Me voy Y grito No, otra Y me vuelvo Puro pedo Que no soy Yo había actuado El paso Mucha potencia Busca No es que es sola El final Busca amor Nada más que amor Busca amor Todo final Nada más que amor Buenas tardes Un provecho Sigan siguiendo Con permiso Claro que sí Con mucho gusto ¿Es como paro? Marcos De la Con Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! 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 ¡No!